Aquí está el equipo de Proyecto Mastral. Siete años llevamos en funcionamiento y he estudiado los 19 episodios más espectaculares que hemos vivido y posiblemente viviremos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y la petalla. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cala ferry, señores. ¡Sí, señor! Creo que está cayendo la red de Torrevieja. ¿Tú, Pablo? Sí, Pablo. ¿Sí? ¡Oye! No funciona bien el automóvil. 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 Hay una bajatura mateix. ¿De dónde cerros eso? Gracias por ver el video